Ok, ok Mi termina Si usted no, pues yo no opine Coja pa' allá y camine Voy a morir en los récord Guinness Toda mi historia saldrá en los cines Nadie se encuentra en la baja Pero cambia si trabaja Yo estuve en el piso pero de rodillas Ahora y ahora todo sin caja Ahora ando, cantando Llevo la comida a la casa y lo hago negociando Que mambo, me puse pa' esto fue un rambo Mi termina presenta el comando Los pesos pesados rapeando Sé que no me vieron venir Yo los vi, los pasé y los piseo y el mando küll Nadie esperaba hasta combi Olvide, no y vuelvo a rompir La firma de ahora me van a ir del norte, dando puño, maquetas y golpes. Tengo a mi socio por cada millón, esto es locoquismo de profesión. Soy como Messi con un balón, la compra en la banca esperando mi gol. Despacio, tranquilo, esperando que llegue lo mío. Ya lo ves, no me doy por vencido, siento que estoy bendecido. Trafico un estilo, y eso que yo no lo practico. Más caro que el mismo perico, en el corona no hay pa' callarte el hocico. Tenemos la receta, la convieta completa. Cabrón, este es mi propio juego, mi propia ruleta. Respaldado por la yesca, copian hasta la cheta. Hasta su baby pide foto en toda la discoteca. Tenemos la receta, la convieta completa. Cabrón, este es mi propio juego, mi propia ruleta. Respaldado por la yesca, copian hasta la cheta. Hasta su baby pide foto en toda la discoteca. Ok, ok, J. Music, los artistas favoritos de la casa. De la casa, de la casa. Yo soy Nene, de Warner pa'l mundo. DJ Derek, es la G-Lab, ey. Yo soy Gordon Black, record, music, fama. Oxford en el fucking beat. K-18, man. Nvidia Abrams TV, Sous-titrage Société Radio-Canada ijah. ��� Qiazon. Adios. Adios. $2. Adios. 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 42 ansie. Adios. 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 Gracias.